¿Qué tal chicos? Mi nombre es Bolfo y me visiten ustedes Hoy les voy a mostrar mis colección de minions Uno de Kinder, de Marte Uno de los papés Uno de Madonna, porque no son River Rock, etc De minions que saque la lengua En el año 2 Pero Universo De Mcdonald 2017 In China Esto es mi nombre que es Bob Es de Scar En el momento que se comete Rey Es de King de Sorpresa Acá dice La Kereka Acá tenemos Una minion que yo lo hice en un video Que dice tutorial como hacer un minion Un niño o mujer Acá se lo que está Lola Y los pelos que no sé si les gustan los cambios Comente Sus opiniones Acá tenemos a Stuart Simano Porque es lo que cuando me lo conto De toda la basura O Mi pegamento es lo que da De No sé Es lo que Acá tenemos El minion Un Cangrejo Quemado Creo que me acuerdo Cuando Solo tenía No sé como Lo que me lo que me Para que lo saque Y ahí tenía Mi problema Es lo que Que hacía este Que ponía el Corro acá Y la polotida Lo que amor Me lo compré en la feria Pero no No tenía Pues Que tengo un Que tengo este Que no es de Minions No solo la colección de Minions Pero sí De una película Que Que Ahí Se Que Dice McDonald's No No sé Que daño Pero no es de Minions Una colección pero Que hace Familia Es Tiene que estar vertido Como los Minions Acá tenemos El Minion Pirata Que No sé Nada serio que No pinte Pero No es de lo que no anda Se murió Ya lo sé Tengo uno o dos Bueno Acá tenemos Acá tenemos El Kevin Que Tengo que era Que me lo agarró a mis primos Porque no le gustan los Minions Pero Sólo que este no funciona Ahora tenemos a Este Minion Que parece Del BMM Belly Belly Sólo hice un video Que Este me lo compré Sólo que El Paquete Como mi prima Me regaló Porque Como su Mejor amiga No le gustaba Fue Este Más tratado El de El año 2019 Versus Esta peli que se estrené 2023 Tengo Este Kevin Mini Que Solo Compré Su tamaño El es más grande Y este pequeño Tiene Tiene como Una balda que Lo que te come Lo compré a la feria Tengo este que no es la colección de Minion Pero Me lo había ponido Tengo este que Que No se acuerdo del capítulo Que Que Tu Se venga de su hermano Que hace Solo Que Vacía Desprendida Pero Como Esto ya está viejo No tratado Pues Jamás Lo jugué Ah Tengo otra vez Estuarte 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 Y Lo hermano Que Vas a ver si se suscriba Para algún capítulo Por cierto Que Se me cayó La letra Que Acá Tengo Los nombres Esto no se Vale como Vale como 23 Agh Es que lo prende Ni la pelo Niña Esto no funciona Ahora tengo este Bob Que Es de McDonald's 15 Compare No Hora No Esto tampoco Funciona Te decía Hello Bananas Bananas Ahora tengo Los Papecraft Que Que Nunca Estás maté porque este es un niño que es casi feo, pero acá es un brillo acá tenemos este niño de papel que se parece mucho a Stuart, pero con dos ojos acá tenemos a Kevin que es que tiene un ojo acá tenemos al Mel que es un papel que ya estaba mal tratado mal tratado por los años acá tenemos a Bob con un ojo acá tenemos el último que es voy a poner un papel la colección es Minion de 2020 que nunca lo conseguí porque este carro hizo lo que yo hice después de eso acá yo le presté la colección de Minion que no siquiera tenía tanto, pero si suscribe le hago una segunda parte que tengo mi nombre para que se suscriba hasta vista hasta la próxima hasta la próxima